En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo viene a salvarnos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Dios ha enviado al mundo a su Hijo para que todo el que cree en Él se salve gracias a Jesús. Y nosotros, atraídos por esta presencia del Verbo Encarnado, nos acercamos a su luz. Y ojalá podamos experimentar en este tiempo pascual que nos vamos contagiando de esa luz del resucitado. Porque por lo demás, Cristo, que es la verdad, nos va a ir ayudando a esclarecer toda sombra de tiniebla, de duda, de falta a la verdad. Pidamos que la luz de Cristo, que nos viene a salvar, inunde todo nuestro ser para que nosotros, reflejando esa luz luego en el mundo, podamos ser instrumentos de luz, de verdad y de vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Jesucristo, el que sufrió por nosotros el martirio de la cruz, les bendiga a aquellos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.